El sector privado del país, específicamente los distribuidores de petróleo, buscan certificar la calidad de productos de combustibles para que los consumidores puedan obtener la garantía de lo que compran no dañar a sus autos. En realidad para nosotros no es ningún incremento en costo. De hecho, quiero dejar claro que el combustible nuestro no está sufriendo ningún cambio, sigue siendo la misma Texaco con Tecron. Lo que estamos recibiendo es un aval de una certificación independiente que han promulgado los fabricantes de vehículos principales, ocho fabricantes principales del mundo, que han puesto una norma superior que garantice que la gasolina tiene el nivel de detergencia necesario para mantener los motores limpios y funcionar adecuadamente en forma constante. Esta certificación se conoce como Top Tier y es una marca que nos van a permitir usar como certificado, va a estar presente en los letreros de la estación, en las surtidoras, garantizando que ese producto cumple las normas más altas. El supervisor del área de laboratorios de gasolinas para América Latina asegura que implementar medidas de calidad para vender combustibles es una de las mejores estrategias que países como México han logrado ejecutar, por lo que Honduras podría obtener mucho provecho. Para impulsar una iniciativa voluntaria para mejorar la calidad de los combustibles, agregando una mayor cantidad de detergentes, los cuales van a representar beneficios en los motores como tal. ¿Ese tipo de iniciativa ya se ha puesto en práctica en otro país? Sí, inicialmente comenzó en Estados Unidos, inició en 2004, se hizo extensivo ya ahora Centroamérica, por lo cual este es un programa internacional, no es un programa local. Según los representantes del sector distribuidor de combustibles del país, al implementar este tipo de medidas de calidad, no va a generar aumento, sino un beneficio para la población hondureña. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Gina Isaguirre.